¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en el cuarto episodio ya Y seguimos a 20 de julio tío, no avanzamos eh, no avanzamos, estamos tardando bastante en este mercado Pero es que las cosas se complican tío, es que intentamos negociar y no hay forma y no hay forma Y los equipos rechazan y no se puede hacer nada Lo bueno que en cuanto terminemos todas las operaciones después el mercado va a pasar rápido Tenemos problemas Tenemos un problema grave Muy grave Y es la salida de Marcelo No es oficial que vaya a salir Pero eh, el United está dispuesto a pagar la cláusula Y depende de Marcelo el irse o no Yo entiendo que Marcelo aquí es simplemente un jugador Y aquí como jugador dentro de un juego que es Si le pagan más, seguramente se va a ir Es que es así Le van a pagar más, le van a pagar la prima de fichaje Y le van a pagar cosas Y le van a dar un dinero que yo ahora mismo no puedo ofrecerle Porque si yo pudiese ofrecerle la misma oferta que le va a hacer el United Se lo ofrecía, sin duda Pero ahora mismo no puedo hacer eso Tenemos un problema con Marcelo Puede que se vaya Si se va de sustituto va a ser Alexandro No va a ser Alaba ¿Por qué? Porque Alaba ya lo he fichado en el Paris Saint Germain ¿Vale? Y ya he comentado alguna que otra vez Que no quiero tener a los jugadores en más de un equipo ¿Vale? Quiero tener a jugadores diferentes Y Alexandro es un jugador que ahora mismo no tengo ninguna serie Y podría ser el reemplazo de Marcelo aquí en el equipo Por otro lado Eh... Me habéis dicho Me habíais avisado de las cláusulas Sé que me habíais avisado Perfectamente Lo sé Leo todos los comentarios Y sabía perfectamente que tenía que renovar contratos Pero estaba esperando que acabase el mercado Porque si no iba a tener que pagarle El aumento del sueldo al jugador Iba a tener que pagarle la prima de contrato Eh... Y era dinero que me restaba del presupuesto Y ahora mismo no vamos sobrados Nos falta dinero para hacer un fichaje importante Y es por eso que no había renovado los contratos Fallo mío Fallo mío o no Es que realmente, tío Es que... ¿A quién se le pasa por la cabeza pagar casi 78 millones de euros por Marcelo? Es que está pagando 40 millones por encima de su valor Si Marcelo acaba saliendo No es una mala venta A ver Me dolería porque es Marcelo Pero podríamos traer a Alexandro Que es un lateral más joven Y con apenas un punto menos de media Yo creo que incluso salimos ganando Si sale Marcelo, eh A mí me va a doler Porque Marcelo es un jugador que me encanta Pero... Pero salimos ganando, eh Si Marcelo se va por 78 millones de euros Salimos ganando El tema de las cláusulas Lo he dicho En cuanto acabe el mercado Cambio todo Quito las cláusulas que pueda Y ya está Pero hasta entonces No podemos hacer Nada ¿Tema fichajes? Aún no podemos hacer nada Si Marcelo se va Empezamos a negociar con Alexandro Y en cuanto se vaya también Benzema Empezamos a negociar Por uno de los delanteros Que tenemos ahora mismo Ahí O por otro Marcelo Benzema Bueno, se ha confirmado La terrible noticia Bueno, ya La terrible noticia Ya nos la llevamos en su momento No sé cuánto va a cobrar Marcelo ahora mismo En el United Pero Pero evidentemente Se va a un equipo peor Si te vas en Madrid Siempre vas a peor No puedes ir a mejor Estoy mirando ahora mismo Laterales izquierdos Voy a mirar Pero bueno Yo creo que ya lo he dicho Alexandro yo creo que es La mejor opción sin duda 88 de potencial 86 de media Alexandro Por cierto Tiene el mismo crecimiento Que Álava Tiene la misma media que Álava Y tiene el mismo crecimiento Que Álava De 86 a 88 Los dos Así que Es prácticamente lo mismo Fichar a Alexandro Que a Álava Y de hecho creo que Alexandro va a salir Incluso más barato No aparece aquí Marcelo Debería aparecer ¿No? ¿Esto qué pasa? ¿Que está bugado? No lo sé A ver Marcelo ¿Que sale ya con su nuevo equipo? Aún no Pero vaya Ya me están diciendo Que está vendido Así que Muy bien No Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Sí Muy bien Pues toma ya Perdemos a Marcelo Así Gratuitamente Nada más empezar la serie Y ni siquiera Ni siquiera aparece en ningún lado Es que Bueno Por cierto No lo he comentado He bloqueado las ofertas De todos los jugadores Que tienen cláusulas Los que no tienen cláusulas No les he bloqueado las ofertas Porque da igual Esto se ha rechazado Automáticamente ¿No? Esto parece que se ha rechazado Bueno El tema de Vallejo Vallejo me lo voy a quedar ¿Vale? Vallejo me lo voy a quedar Porque tiene 4 puntos menos que Nacho 4 puntos que puede alcanzar rápido Si lo entreno Y Va a pasar a ser El tercer central Así que va a jugar Bastante Bueno pues Vamos a buscar Vamos a buscar a Alexandro Ahora mismo La prioridad es Alexandro Evidentemente Porque ahora mismo No tenemos ningún lateral izquierdo ¿Cuánto va a costar Alexandro? Es una buenísima pregunta Yo espero que cueste Menos De lo que nos han dado Por Marcelo Por Marcelo nos han dado 72 millones Yo espero que Alexandro Este un poco por debajo Todo lo que sea Garancia Bueno va a ser El cambio de Alexandro Por Marcelo Es bueno Es bueno Pero me duele Me duele Me duele que se vaya Marcelo Y me duele que se vaya De esta manera Vamos a negociar Joder De 60 a 90 Por 70 millones No lo saco ni de coña A ver Vamos a ver Vamos a ofrecer Una cantidad Porque no tengo Jugadores para meter aquí Y vamos a ofrecer Así De inicios Es que 70 Es mucho realmente Tiene de valor 44 Vamos a ofrecer 65 Y por favor Por favor Que no se pasen Vamos a meterle aquí Un 5% Por favor Que no se pasen A ver 65 5 Ojo cuidado Le voy a dar al cuadrado Vale 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 No se han pasado No se han pasado Está por debajo De lo que me ha costado Marcelo Pero vamos a intentar bajarlo Un poco más 72 Mira Es que justo lo que me han dado Por Marcelo 72 Lo aceptan Listo Pues nada Alexandro Nuevo fichaje para el equipo Tiene también la cláusula De una futura venta Pero como no lo voy a vender Pues me da igual Vale Pues va a salir bien Es que va a salir bien Es que me duele mucho Me duele mucho Por el tema de Marcelo Porque se vaya Marcelo Pero salimos ganando Salimos ganando claramente Es que salimos ganando claramente Nos va a costar Va a salir más barato que Marcelo De hecho Es que no vamos a gastar Ni un euro más De lo que me han pagado Por Marcelo Encima Va a cobrar menos Y es un jugador Con mayor potencial Porque Marcelo Tiene 87 de inicio Y Marcelo No tiene crecimiento Marcelo No tiene crecimiento Y además tiene Tres años más Es que Salimos ganando Lo mires por donde lo mires Clave evidentemente Fantástico Es lo que esperábamos Estamos haciendo progresos Importantes Muy bien Cinco años Si Si Perfecto Cláusula Ignoramos Ostias Quiere cláusula Rechazamos Que les parece Que les parece Que les parece Vale Vale No les importa Pues bueno Sin cláusulas Perfecto Vale Y ahora quiere Prima por contrato Quiere portería Ah claro Prima por contrato No había contado No había contado yo Con ellos Vale Bueno Va a salir un poco más claro Que de lo que me han dado Por Marcelo Pero Por la prima del contrato Únicamente Vale Marcelo cobraba 250 creo También A ver Vamos a intentar Tocar algo Podemos intentar Bajar un poco Tío La prima por contrato Vamos a intentar Bajársela un poco Dejamos en 3 millones 3 millones Y aquí que cobre 240 Es decir Si soy un poco Tacaño Porque tengo al Madrid Pero si Es que hay que fichar A un jugador Es que tenemos Que fichar A un delantero Y no tenemos Presupuesto Para fichar A ese delantero Que nada Que no quiera tocarlo Pues Te toco Te toco el sueldo Por lo menos Tío Te bajo un poco El sueldo Tío Si No Que no Que no Que no quiere Que no quiere Pues nada Tío Alexandro Pues da igual Tío Venta el equipo ya Fichado Alexandro Lateral izquierdo No para el equipo Y es sustituto Es sustituto de Marcelo Una pena Que tenga que haber Sustituto de Marcelo Es una pena Pero es un jugador Que Es que viene mejor Es que es un jugador Que Lo mires por donde lo mires Sale mejor que Marcelo Pero Marcelo Tiene ese factor sentimental Digamos Que Que no tiene Que no tiene Alexandro En fin Alexandro No va a traer izquierdo Para el equipo Era una posición Que no tenía En ningún momento Pensado reforzar Pero evidentemente Las circunstancias Me han llevado a ello Tenemos ahora mismo 80 millones Con esto no hacemos nada Hay que vender a Benzema ¿Cuándo va a llegar una oferta? En condiciones Por Benzema Porque ya llegó la de la Juve Pero era una mierda Sinceramente Oferta del Wolfsburg Vamos a negociar Vamos a negociar Sobre todo el tema del sueldo La cesión de un año Me parece bien Sí, sí, sí Me parece bien Que la cesión sea de un año Y el sueldo 60-40 No Yo estoy dispuesto a pagar 30 70-30 A ver Que es el Wolfsburg Que no es un equipo pequeño 50-50 Nos vamos entendiendo 60-40 60-40 Bien Marcos Llorente Va a salir cedido al Wolfsburg En cuanto termine de negociar aquí Vallejo Se quedará el equipo Y que evidentemente también A ver ¿Esto lo puedo rechazar? ¿O puedo hacer algo? No Simplemente se ha rechazado solo ¿No? Vale Y Vale, ya está Solo tenemos aquí a Benzema Que Benzema tendría que haber salido del equipo A Juve, por ejemplo Pero no ha salido Una cosa que no entiendo Y que sigo sin entender Es que la Juve Me rechazó Meter a Benzema en la operación Pero después bien Que quiso Fichar a Benzema Hablo de la operación Divala, evidentemente Vamos a intentar negociar Con Divala otra vez Porque si la Juve Tenía interés en Benzema Debe seguir teniéndolo Digo yo A ver Vamos a intentar meterle a Benzema Y si no quieren a Benzema Dejo de negociar Queremos un defensa izquierdo Adiós No tengo ningún defensa izquierdo Para ofrecer Acabo de fichar a Alexandro De su equipo ¿Qué quieren? ¿Que les devuelva a Alexandro ya? ¿O qué? Es increíble Bueno, seguimos avanzando Y seguimos a la espera De una oferta por Benzema Tenemos la Supercopa ya ahí Tenemos ahí ya la Supercopa El debut oficial Y el entrenamiento Que sigo sin hacerlo Tío, es que Se me olvida Se me olvida Oferta por Nacho Vamos a ver eso ahora Yo no tenía pensado vender a Nacho Pero nunca descartes nada Vale, vamos a hacer el entrenamiento Con estos jugadores Por ejemplo Y no sube nadie No sube nadie De media No De momento no Pues nada Que sigan entrenando Y ya subirán en algún momento Vale, oferta de Nacho Oferta de Nacho Que vamos a verla 21.900.000 ¿Qué valor tiene Nacho? Nacho tiene más valor Podemos intentar negociar Podemos intentar negociar A ver Vamos a proponer más Vamos a proponer más Evidentemente Vamos a proponer 30.000.000 30.000.000 De hecho 32.000.000 A ver ¿Qué les parece 32.000.000? 21.900 Y un 9% De futuro De futuro traspaso Esto no me interesa Y la cantidad va a ser Voy a pedir más Más no Menos Vamos a pedir 30 Los menús van muy mal Los menús No sé qué les pasa Pero van muy mal 25.600 Ahí trato Retrasar Vamos a retrasarlo Esto no sé para qué sirve Pero a mí me lo han hecho Así que vamos a A ver Puedo Ah, puedo volver a negociar Pues no Se va a quedar retrasado Se va a quedar ahí retrasado Hasta que yo quiera Seguimos avanzando Y de momento La oferta por Benzema no llega Llegó la de la Juve Pero si no pagan lo que pido Pues tampoco puedo vender a Benzema Y al final Al final Sabéis lo que va a pasar Que me voy a comer a Benzema Eso es lo que va a pasar Tenemos ya el partido aquí Contra el Barça Tenemos un mensaje Llorente se ha ido Ya cedido Vale Muy bien Pues Vamos al partido Partido contra el Barça Noyer lesionado En principio jugará la Font Supongo Y el resto Está ya todo bien Benzema De momento va a jugar Va a jugar Es que no hay otro Sustituimos automáticamente A Noyer Y Vamos al partido Primer partido oficial Debut En la Supercopa de Europa Y vamos a ver que tal Madrid-Barça Y A ver que ocurre Marca Suárez Marca Suárez Tío Bernabéu va a marcar Suárez Tío En serio En serio El Barça jugando con 4-3-3 Con Iniesta de extremo Marca Benzema Y marca Iniesta ¿Qué va a marcar Iniesta De extremo Si Iniesta no tiene físico Ya para jugar ahí en banda Estamos perdiendo Tío Pero bueno Pero 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 ¿Qué escándalo? ¿Cómo va a marcar tres goles el Barça? Tío ¿Qué dices? Tío Ala 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 Venga Sí Claro Fiesta Fiesta aquí Pero ¿Qué dices? Uy 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 ¿Qué le pasa a este juego? Tío De verdad ¿Qué os pasa? Primero me robáis a Marcelo Y ahora esto Tío 1-3 en casa contra el Barça ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Encima el gol de Benzema Encima el gol de Benzema Pero a ver Pero que me estás contando Tío ¿Esto qué ha sido? ¿Porque estaba jugando a la fondo? ¿O qué? Porque si no No me lo explico No me explico Que hayan metido 3 goles No me explico Que hayamos perdido 1-3 en casa Por mucho que sea el Barça Si es que Si es que da igual que sea el Barça Si es que tenemos mejor equipo A ver Vamos a ver ¿Dónde se pueden ver aquí ahora Las valoraciones? Aquí en estadísticas ¿No? ¿Se podrá ver? Sí Efectivamente La Font La Font 4-7 en el partido Claro Así Así como voy a ganar Tío Así como voy a ganar Con la Font Con 4-7 de valoración Forma baja Sí Claro que Claro que forma baja Tío Si te han metido 3 goles Pues nada La Font No ha tenido No ha tenido El debut soñado Ni mucho menos Nos ha pasado factura A la lesión de Neuer Y seguramente Hemos perdido Es que Con un 1-3 Hemos perdido ya La Supercopa Con un 1-3 Hemos perdido ya La Supercopa ¿No les interesa a Nacho? Pues a mí tampoco Me interesa venderlo Seguimos a la espera De Benzema Benzema al final Se va a quedar Bueno Está marcando goles Por lo menos Hombre Hombre Pero ¿Sabéis qué es lo peor? Lo peor es que después Al City No le interesa Después el City Coge Y el City Digo Bueno sí, sí, sí El City La oferta por Agüero Después dice Que no les interesa Benzema Y ahora Si me lo quieren fichar Ay, ay Guardiola ¿Qué tal? De nuevo por aquí Negociando No, Guardiola Eh, 76 No, no, no Voy a pedir 80 Voy a pedir los 80 Que le pedí a la Juve Que de hecho creo que le pedí Más a la Juve Pero bueno Vamos con 80 así de inicio 74 Nos vamos acercando Nos vamos acercando Pep 78 Pep ¿Veis? ¿Veis? A Benzema sí se le podía vender Por 80 millones, tío Eh A Benzema sí se le podía vender Por 80 No lo he vendido por 80 Pero sí por 78 La Juve rechazaba Pues no sé por qué rechazaba La verdad Ahora mismo está Karim Negociando con su agente Y el City Vale, perfecto Benzema Parece Y digo parece Porque todavía no está hecho Parece que se va a ir del equipo Y con la salida de Benzema Y esos 78 millones Evidentemente Ficharemos a un delantero ¿Ese delantero quién puede ser? Pues hay muchas opciones Eh A mí lo que más me gusta Es la de Dybala Sinceramente Griezmann también está por ahí Está Aubameyang Agüero Lewandowski Eh Hay bastantes Hay bastantes jugadores Pero seguramente Ficha a Dybala Eh Cristiano ha bajado, tío Cristiano has bajado ya Tan pronto Tan pronto has bajado ya 93 y media Vaya tela Vaya tela Vamos al partido de vuelta Contra el Barça Pero vaya La Supercopa está ya perdida La Supercopa la hemos perdido En el partido de ida Y Yo no quiero culpar a la Fon Pero es que sí, sí, sí Es que ha sido culpa suya, tío Ha sido culpa suya, tío Nos ha metido 3 goles el Barça en casa Es que eso no No hay por dónde cogerlo Marque Cross 0-1 Con un gol más ganamos la Supercopa Eh También lo digo También lo digo Con un gol más ganamos la Supercopa Eh Que igual la Fon la ha cagado En el primer partido Pero podemos remontarlo en el segundo Vamos a ver Asensio ha entrado al campo Y Asensio ya sabéis que maravilla siempre 10 minutos finales Marca Rakitic Ya no Ya no 1-1 Perdemos la Supercopa de España Eh Mal 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 Pero la hemos perdido por culpa de la Fon, tío Yo no suelo perder ningún título, tío Y esto va en serio No suelo perder ningún título Y menos cuando estoy con el Madrid Pero esta Supercopa tiene un señalado y Y tiene nombre y apellidos Miradlo, ahí está El último El último, sí El quinto, ese que está entrenando Sí, ese 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 ha sido el que la ha liado En fin Es joven Igual si hubiese tenido aquí con Casillas de suplente Pues la cosa habría sido diferente Pero es que claro Nadie contaba con la lesión de Neuer Es que nadie contaba con la lesión de Neuer Sinceramente Vamos a ver la valoración que ha tenido la Fon en este segundo partido Supongo que habrá sido mejor 5,3 Pues 5,3 es la media de los dos partidos Así que habrá tenido 5 con No, habrá tenido A ver 4,7 Eh Hay que sumarle 0,6 5,9 habrá tenido Casi 6 Casi 6 de valoración No lo han tenido en este segundo partido Benzema ha vendido Ya era hora Nos ha costado 4 episodios Vendrá Benzema Oferta por Carvajal Carvajal no tiene cláusula Así que Fuera Fuera Bloquear oferta Fuera Carvajal no se mueve Quitamos esto Y vamos a negociar Ya Por fin Por un delantero ¿Cuánto tenemos? 150 millones Con esto tenemos De sobra ¿Quién es el delantero? Yo ya lo he dicho antes Yo creo que Dybala Es la mejor opción Eh Benzema estaba haciéndolo bien realmente Pero bueno Ya se ha ido Ya se ha ido Ya no hay nada que hacer Dybala parece aquí como MCO Pero puede jugar de delantero Sin problemas ¿Cuánto ofrecemos por Dybala? 100 millones de inicio 147 Tío es que se pasan Es que se pasan mucho Tío 150 millones prácticamente Vamos con 120 120 Y ya estamos pagando mucho Que no se mueven Pero tío ¿Qué le pasa a la Juve? Ni para fichar Ni para vender Se mueven Joder Vaya tela Así no hay quien negocie 128 y medio Ya ha bajado un poco Ya ha bajado un poco Venga Lo estamos consiguiendo Lo estamos consiguiendo 130 130 Y yo diría que es mi última oferta Gracias por aceptar Os ha costado Os ha costado Todo hay que decirlo Vamos a negociar con Pablo Dybala Que va a ser El nuevo fichaje Va a ser el galáctico De este equipo A ver Relevancia clave Sí, evidentemente ¿Qué más? Ahí tenemos a Ahí tenemos a Pablo Grande Pablo A ver Eh, duración 5 años Perfecto No le iba a poner más Sin cláusula Perfecto Seguimos Sin cláusulas Venga Las cláusulas hay que quitarlas siempre A ver Eh, uff No tengo para pagarle Lo estáis viendo ahí, eh No tengo para pagarle Vamos a hacer una cosa No, no puedo hacer una cosa No puedo, no puedo hacer esa cosa que iba a hacer Eh Esto te lo vamos a dejar en En 4 millones ¿Vale, Pablo? Esto te lo dejamos en 4 millones Y esto te lo pongo en 2.80 ¿Te puedo pagar 2.80? No No te puedo pagar 2.80 Eh Te ponemos esto en 3 millones Y esto te lo ponemos en 300 Esto sí Dime que sí, por favor Dime que sí, por favor No 275 No tengo para pagarle Eh No tengo para pagarle No tengo para pagarle Es que pide 280 Y no tengo 280 Para pagarle Eh A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver 300 Por favor 300 Y Es que no puedo pagarle 300 Tío Es que no tengo dinero Es que no tengo dinero Es que es el problema Es que no tengo dinero Tío A ver, vamos a Vamos a intentar avanzar Le ponemos aquí 2 millones Y aquí le ponemos 300.000 Vale Y que por lo menos ya me acepte el sueldo Es que no me llega Tío Es que no me llega Tío Es increíble Pero es que no me llega Tío Es que no sé qué hacer ahora No sé qué hacer ahora Millón y medio aquí 300.000 ¿Veis como al final Se hay que rascar Todo lo que se pueda? Mirad el problemón Que tenemos ahora Es que No podemos No podemos No nos llega Porque Dibala Dibala quiere cobrar 70.000 más Porque quiere cobrar 4 millones Por la firma del contrato Y porque tiene la cláusula También de los goles Pero la cláusula de los goles Creo que no me lo restan Dibala es una opción Que se acaba de Se acaba de cancelar Ella sola Se acaba de cancelar Ella sola Pues vamos con Hazard Vamos con Hazard ¿Qué queréis que os diga? De hoy no pasa Que ficha un delantero No sé cuánto va a durar el vídeo Pero de hoy no pasa 100 Hazard 100 Hostia Si es que piden más Que por Dibala Pero Pero que os pasa Que les pasa a los equipos Que les pasa a los equipos En serio Que le pasa a los equipos Es increíble Tío A ver 120 120 Es que No puedo pagar Mucho más de 120 Porque después Con el sueldo Con la cláusula Con la cláusula Que le meta Y con todo Tío No se puede 120 Enviar oferta 157 Pero a ver Conte tío Conte Negocia un poco Tío Es que si Si me vas a poner Siempre lo mismo No estamos negociando No estamos consiguiendo nada A ver 128 128 Y medio Conte ¿Qué pasa? Joder Que he aceptado Vale El problema es que estoy viendo Que Hazard cobra más Que Dibala Y va a querer cobrar más todavía Y se va a querer Llevar a su prima Y Y no sé si voy a poder pagarle Espero que Hazard sí ¿No? Espero que Hazard sí Por favor Vale, clave 5 años ¿Qué más? Sin cláusula Perfecto Sin cláusula Sí, aceptamos Venga, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos Quiero Hazard ya en el equipo Vale Soy yo el que tiene que proponer el sueldo Vale 3,50 3,25 3,25 Vale Yo creo que está bien Y Importe por la prima Le vamos a poner 3,50 3,50 Dime por favor Que aceptas Tengo presupuesto todavía Para Tengo margen Para negociar Tengo margen Para negociar No sé cuánto me iba a costar Dybala Pero creo que Hazard me va a costar menos Creo que Hazard me va a costar menos Y de hecho Puedo pagar a Hazard lo que me pide Vale Lo tenemos ahí Lo tenemos perfecto Lo tenemos perfecto Venga, ya está Esto mismo, tío Está bien Fichamos A Eden Hazard No era Lo que tenía pensado Pero No va a salir ni tan mal Tío Cristiano Va a ser el 9 Va a ser el 9 del equipo Y Hazard Va a ser El sustituto de Cristiano Pues Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Al final es Hazard el que viene Yo quería traer a Quería traer a Dybala Pero A la lluvia se le iba con el precio Y a Dybala se le ha ido también con el sueldo Y con la prima Y con todo En fin Espero que os haya gustado este episodio Vale En principio Ya tenemos solucionado todo Ya tenemos la plantilla lista Y ya No vamos a tener que negociar Nada más Vale Ya en el próximo episodio Ya nos centraremos en los partidos En la temporada En la Champions Que empieza también Y nada más Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete!